Y alguien tuvo la excelente idea de hacer estas trajineras más amplias. Conoce los oficios, métodos de trabajo, construcciones y obras de arte. El arte es un invento mexicano, no existen las iglesias en Europa. Que a lo largo de la historia se han convertido en piezas claves de la cultura de nuestra nación. Que cuando llega a la punta, se va a acabar el mundo. Crónicas y relatos de México. Temporada 1. Del 8 de octubre al 16 de noviembre. 13.30 horas. 14.30 horas.